Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana y esto, esto lo explico desde casa. El día de hoy vamos a ver el desafío 75 que se llama Abra Otro. Nos dice, los equipos de Luis, Felipe y Rosa solucionaron el siguiente problema usando los procedimientos que se indican. Coméntenlos y enseguida respondan las preguntas. Hay 354 losetas para cubrir el piso de un salón de la escuela. Después de hacer algunos cálculos, los trabajadores se dieron cuenta de que les conviene acomodarlas en filas de 9 losetas. ¿Cuántas filas podrán colocar? ¿Sobrarán losetas? ¿De qué nos está hablando? Del piso, ¿verdad? Tienen 354 y van a poner filas de 9. ¿Van a completar o no? ¿Van a sobrar? Bueno, es decir, tienen 354. Si hacen grupos de 9, ¿cuántos grupos van a poder hacer con eso? ¿Y si les va a sobrar? Vamos a ver, dice aquí la respuesta del equipo de Luis. Dice Luis, alcanza para 39 filas y van a sobrar 3. ¿Qué hizo él? Él dijo, 354 entre 9, recordemos, 20 por 9, 180. ¿Por qué? 2 por 9, 18 y agregamos el 0. El resultado de aquí lo vamos a restar a lo que teníamos. 4 menos 0, 4, 5, 15 menos 8, 7 y 2 menos 1, 1. Ahora, 174 entre 9 lo vamos a dividir y ellos dicen 10. Bueno, ahora nuevamente, este lo vamos a multiplicar por 9. 10 por 9 nos da 90. Es decir, este 180, ¿de dónde salió? Salió de multiplicar 20 por 9. Este 90, ¿de dónde salió? De multiplicar 10 por 9, ¿sí? Así. 10 por 9, 90. Y ahora yo tengo que restar. 174 menos 90 me da 4 menos 0, 4. 17 menos 9, 8. Ahora yo tengo 84. 84 entre 9, yo digo 5. Bueno, ahora 5 por 9, 45, ¿verdad? Estos 45 me dieron de multiplicar el 5 que estoy poniendo por el 9 del divisor, ¿sí? Y ahora resto nuevamente 84 menos 45, 4 o 14 menos 5, 9, 7 menos 4, 3. 39 entre 9, yo digo 4. Y nuevamente, 4 por 9. Todo lo que yo ponga acá lo tengo que multiplicar por el que está afuera. 4 por 9, 36. Este 36 me dio de multiplicar 4 por 9. Y este 4, a su vez, lo saqué del anterior entre 9, ¿verdad? De un número que multiplicado por 9 me dé 36 o me dé cercano a 39, fue el 4. Y ahora 39 menos 36, 9 menos 6, 3 y 3 menos 3, 0. Dice, alcanza para 39 filas y sobran 3 losetas. Lo que sobra es esto. Esto es lo que nosotros conocemos como residuo. Este residuo también, si se fijan, es lo que a mí me sobraba acá. Pero mientras el residuo sea mayor al divisor, yo voy a seguir dividiendo. Como ya llegué a 3 y el 3 ya no puedo, porque tengo 9 y solo tengo 3 losetas para repartir en 9 filas, pues ya no completo. Hasta ahí termina. ¿Cómo saqué el cociente? Pues el cociente es de todos los numeritos que yo tuve acá. Sumo 10 más 20 más 5 más 4 y me va a dar 39, ¿sí? Yo sumo esto que son los cocientes y sumo 20 más 10 más 5 más 4 y me va a dar este 39 que tengo aquí. ¿Sí? Y este es el residuo. Bueno, vamos a ver qué dijo el otro equipo. Este equipo, para el parecer, tuvo la misma respuesta, 39 filas y sobran 3 losetas, pero no tiene los mismos cocientes. Vamos a ver cómo le hicieron ellos. Veamos. Dice aquí, 354 entre 9, ellos dijeron, caben 10, ¿sí? 10, nuevamente, 10 por 9, 90. Siempre tenemos que multiplicar. Este 90 sale de multiplicar el primer 10 por 9, ¿sí? Salió de aquí. 10 por 9, 90. Y ahora igual, tengo que restar lo que tenía menos lo que ya repartí. Y 4 menos 0, 4. 15 menos 9, 6. Y ese me quedan 2. Ahora tengo 264 entre 9. Pues otra vez, para no errarle, ¿verdad? Para no equivocarme, volvemos a decir 10. Bueno, nuevamente, 10 por 9, 90. Otra vez de aquí es de 10 por 90, pero ahora estoy multiplicando de 10 por 9, pero ahora estoy multiplicando el segundo 10. Y yo hago lo mismo, resto. 4 menos 0, 4. 16 menos 9, 7. Y sobra 1. Tengo 174 entre 9, pues de nuevo, yo digo, caben 10. Bueno. Otra vez, 10 por 9, 90. También, este sale de multiplicar 10 por 9, pero ahora es el tercer 10. 90, y lo voy a restar. 4 menos 0, 4. 17 menos 9, 8. Ahora tengo 84 entre 9, pues digo, a lo mejor ya no caben 10, ¿verdad? Mejor 2, porque a lo mejor la tabla del 2 sí me la sé. 2 por 9, 18. Aquí está, multiplico el 2 que puse acá por el 9. Todo, si se fijan, son los números que están arriba por el de afuera. 18. Ahora, 84 menos 18. 14 menos 8, 6. 7 menos 1, 6. 66 entre 9, pues otra vez de 2, ¿verdad? A lo mejor, ¿por qué? Porque los números que yo ponga acá los tengo que multiplicar. Y aquí digamos que podemos pensar que el equipo de Rosa, pues esa había nada más la tabla, la más fácil, ¿verdad? La tabla del 2 y la del 10. Por eso se van así. 2 por 9, 18. Otra vez, este es de multiplicar, este 18 salió de multiplicar 2, el segundo 2 que puse, por 9. 18. Y ahora voy a restar. 16 menos 8, 8. Y este queda en 5, menos 1, 4. 48 entre 9. Yo digo, me voy por 2, o a ver, me acorde como que un número que multiplicado por 9 me dé 48, o sea, acerque a 48. Pero que no se pase, acuérdense, porque si estoy repartiendo, pues tengo que tener la cantidad de lo que quiero repartir. Por eso no me debo de pasar. Y dijeron ahí, el equipo de Rosa, pues el 5. ¿Por qué? Porque 5 por 9 son 45. Eso está muy bien. No se pasaron. Entonces, 5 por 9 son 45, y ahora tenía 48, y voy a repartir 45, me quedan 3. El residuo es 3, y aquí dice que tenía el cociente 10 más 10, 20, más 10, 30, más 2, 32, más 2, 34, más 5, 39. Es correcto. Si se fijan, salió lo mismo, pero acá, como que hicieron más pasos, ¿verdad? Vamos a ver el otro. El equipo de Felipe, dice los trabajadores, también pueden colocar 39 filas y sobran 3 losetas. Vamos a ver cómo lo hicieron. Yo veo aquí más renglones. Bueno, dice Felipe, nosotros a lo mejor no nos sabemos tantas divisiones, tantas multiplicaciones. Ellos dijeron, 354 entre 9, pues a 1, por lo menos una, verá, como damos, ¿verdad? Repartimos. Tenemos las 300 losetas y tenemos las 9 filas. Bueno, vamos a poner una en cada fila. Ok. Pusimos una en cada fila. 1 por 9, 9. ¿Cuánto nos cedan? Pues hay que hacer la resta. 14 menos 9, 5, 4 y 3. Tenemos 345, y dice alguien del equipo, pues vamos a dar otra repartida. Ok, repartimos, ¿verdad? Como cuando tenemos cartas o canicas, bueno, otra para ti. Dieron otra vuelta, repartieron otra. 9 por 1, 9. Ya repartimos 9. Ahora, ¿cuántas nos quedaron? 345 menos 9, 15 menos 9, 6 y 3 menos 0, 3 y 3 menos 0, 3. Quedan 336, ¿qué dicen? Pues vamos otra. Bueno, dieron otra repartida de 1. Aquí está. 336 menos 9, otra vez. 16 menos 9, 7, 2, menos 0, 2, 3 menos 0, 3. Dicen otra vez. Vamos a dar otra repartida. Ok. Dieron otra repartida de a 1. Ok. 327 menos 9, 17 menos 9, 8, 1 menos 0, 1, 3 menos 0, 3. 318, dicen, pues otra vez. 318 menos 9, 309, ¿verdad? 18 menos 9, 9, 0, 3. Y dicen, no, pues como que tenemos muchas, la verdad, yo creo que sí alcanzamos a repartir de a 10. 10 por 9, 90, repartimos 90 y tenemos 309. ¿Cuántas nos quedan? Hacemos la resta, 9 menos 0, 9, 0, que sería 10 menos 9, 1 y 2. 219. Si todavía nos quedan, pues vamos a repartir otras 10, vamos a repartir otras 10. 10 por 9, repartieron 90. 9 menos 0, 9, 11 menos 9, 2 y queda 1, 129. Pues otra vez vamos a repartir 10, que es por 9, 90. 129 menos 90, 9 menos 0, 9, 12 menos 9, 3. Quedan 39. Acuérdense, ¿qué tenemos que hacer? Un número que multiplicado, porque lo voy a multiplicar por 9, me dé 39 o se acerque, que no se pase. 9 por 4, 36, porque 9 por 5, 45, ya me pasé, entonces 4. 4 por 9, 36, ahora sí, 39 menos 36, me da 3. Exactamente, ahora nos dice, ellos dicen, colocaron 39, ¿será cierto? Yo sumo 1, 2, 3, 4, 5 más 10, 15, más 10, 25 más 10, 35 más 4, 39. 39, 39 y sobran 3. Los 3 equipos llegan a la misma conclusión, pero dice, ¿qué diferencias observan entre los cálculos que hicieron los equipos de Rosa y Felipe? Rosa y Felipe, es decir, pues Rosa se fue como de 10 en 10, ¿verdad? Empezó a repartir de mucho y al final pues le fue sobrando. Y Felipe no, Felipe empezó a repartir de poquito en poquito, en poquito, en poquito y al final como que dijo, pues mejor les doy un poquito más, ¿verdad? Entonces, Felipe dividía del más pequeño y se fue al más grande y Rosa, pues fue al revés. Vamos a ver las siguientes preguntas. Después nos preguntan el inciso B, ¿cuál de los tres cálculos consideras que es el más rápido? Pues el más rápido, según yo, ¿verdad? Y ustedes lo verán según el video, por el tiempo, pues es el primero, el de Luis. ¿Por qué? Porque el de Luis, si se fijan, solo repartió una, dos, solo repartió cuatro veces. Sí, o sea, hizo cuatro veces el reparto, uno de 20, otro de 10, otro de 5, otro de 4. Y este se fue primero 10 y 10 así. Entonces, el que tenga menos cantidades que sumar fue Luis, porque dividió, sí, solo repartió cuatro veces. No cuatro losetas, sino cuatro veces. Una vez repartió 20, otra vez repartió 10, otra vez 5 y otra vez 4. Y el inciso C, ¿podrían hacer un cálculo aún más corto que el equipo de Luis? Sí, sí se puede hacer un cálculo aún más corto que este. ¿Cuál es? Pues es lo que vamos a empezar a ver aquí. Sí, pero ciertamente podríamos empezarlo a hacer aquí, si ustedes gustan, para que vean de qué modo podemos hacer ese cálculo más rápido. Él repartió cuatro veces. Si el residuo es 39, tenemos dos dígitos. Significa que podemos hacer un cálculo que nada más repartamos dos veces. Entonces, yo digo 354 entre 9, pues yo ya sé que en el 3 no cabe. Tomo 2 y divido 3, 3 por 9. Acuérdense, siempre multiplico 3 por 9, 27 y lo resto. 15 menos 7, 8. Este se convierte en 2, 0. Bajo el 4, 84 entre 9. Un número que multiplicado por 9 me dé 84 o se acerque. 9 por 9, 81. 9 por 9, siempre lo vamos a multiplicar y a restar cuando es lo anterior. 84 menos 81, 3. Este es el procedimiento más corto. Nada más repartimos dos veces, ¿verdad? En una repartimos 3 y en otra repartimos 9. Este es el procedimiento más corto. Bueno, aquí llegamos con este desafío. Espero que haya sido de tu ayuda. Recuerda darle like y suscríbete. También quiero aprovechar para darle un saludo a Maite. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.